Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y este video va a ser muy rápido ya que salió un nuevo código para canjear en Free Fire, así que vamos a ir a canjear este código y si no saben cómo, pues quédense a ver este video. Para canjear el código es muy sencillo, deben de ingresar a la web que les dejaré acá abajo en la descripción. Ahora deben de iniciar sesión con su cuenta, en este caso yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de Facebook y una vez que ya iniciamos sesión vamos a poner lo siguiente. Liga Fuego Nor, le daremos en confirmar y podemos ver que acabamos de canjear el último código que salió. Así que pueden ver que en 30 minutos nos entregan nuestra recompensa y si eres nuevo en el canal te recomiendo suscribirte y dejarme un like si es que te sirvió este código. Recuerden canjearlo lo antes posible ya que en algunos días estará desactivado. Así que, pues me despido y nos vemos en el próximo video. Solo recuerden esperar sus 30 minutos y métanse a su cuenta de Free Fire. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!